5 minutos pasaron de las 10 de la noche y acá estamos en vivo para hacer como cada martes pacto de caballeros donde empezamos también con un caballero hombre del radicalismo hombre que ahora está en esto que muchos dicen es la única interna que hay la verdad que la verdadera interna que se va a celebrar 11 de agosto la hace este espacio que es el espacio un en donde confluyen el radicalismo el socialismo bueno están así ricardo gracias por venir no al contrario gracias por la invitación bueno es la es la primaria más atractiva porque confluyen hay muchos partidos políticos el socialismo el gen el proyecto sur libres del sur coalición cívica radicalismo todos juntos cuatro listas y la gente el 11 de agosto va a elegir el orden de la lista de diputados que diputados quiere y va a elegir el senador y digo elegir el senador de unen porque pino pralegay terraño o hueve uno va a ser los otros van a quedar de lado y en diputados obviamente se va a elegir por sistema don pero con un piso muy alto que obviamente hay que llegar o o sea que va a ser bueno carrió o diría o lustó bueno en toda esta mezcla que confluyen varios espacios políticos desde la izquierda el partido centro izquierda puede salir algo digamos que dure en el tiempo digo porque el tema es ese no bueno sí en un frente electoral en un frente electoral de fuerzas progresistas que tenemos por supuesto de medias comunes la cuestión institucional la cuestión también de la transparencia lucha contra la corrupción vamos a hacer incluso unen va a tener un programa este legislativo común pero hay también ciertos matices a decir ciertos matices porque juntos que es la lista que llevamos con pralegay victoria donde con tumini tenemos una muy fuerte convicción de que recrear un espacio político en la ciudad de buenos aires para gobernar la ciudad con lo cual nosotros no nos detenemos en el mes de octubre sino que aspiramos a poder competir contra el pro en octubre si ganamos la primaria o luego en el 2015 por la ciudad y le vamos a invitar por supuesto nosotros aspiraríamos que que pino que lilita bueno nos sigan acompañando es decir que este tengan alguna reconsideración porque pino solanas dijo esto es un frente electoral para esta elección exclusivamente no bueno nosotros bueno ahí hay un matiz de diferencia importante nosotros queremos seguir y por supuesto le vamos a pedir que nos acompañan que no destruyan uno unen sino que la podamos continuar después de octubre nosotros la vamos a continuar desde juntos ricardo usted decía justamente que en principio para senadores va a quedar la fórmula que gane si en diputados si va a estar este sistema don no como van a ser para bueno esas diferencias que siempre hay a ver quién quién pone un poquito más o porque muchas veces pasa que por una diferencia mínima no van a terminar peleándose por eso no bueno es lo decide la gente lo decide la gente el sistema don después de un piso que es un piso muy alto y ahí se ordenará la lista definitiva en función de los votos es decir que ahí no va a haber ningún acuerdo de dirigentes ningún dedo este va a ser el propio pueblo el que el que decida cómo lo quiere ahora recuerdo hay un par de temas ahí que hablan justamente los matices que hay adentro de este espacio no ya sea de cualquiera de estas listas estamos viendo pino solanas ha sido muy duro con el y sacario en otras épocas y hoy van juntos lustó el otro día estuvo un acto en mendoza con julio cobo parecía paradójico el autor de la 125 con quien la terminó derrotando en el congreso digamos cómo se explica a la gente que puedan convivir espacios tan diferentes a ver por supuesto yo no 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 voy a responder por otras listas el acuerdos entre partidos políticos radicalismo proyecto sur libres del sur etcétera en el caso concreto de lustó viene como extra partidario porque lo invitó a terraño y optó por acá porque estuvo a punto de decidir por el pro este bueno vamos a ver que la que la gente también decida vamos a tener un programa de repito legislativo común este y que todos nos vamos a comprometer para también para hacer para ser claros por supuesto que hay hay diferencias hay muchos matices la gente dirá bueno puesto se vivían peleando y ahora cómo están vamos a prometer un programa legislativo y vamos a cumplir ese programa legislativo en ese sentido yo creo que la gente puede estar confiada que lo vote a hueve y día o lo vote a pino este el programa va a ser va a ser el mismo como que en rigor muchos establecen y dicen bueno lo que pase en octubre es un poco la plataforma que va a quedar marcando lo que va a ocurrir en las elecciones 2015 decir no hay que dejar más o menos algo preparado porque una experiencia en el año 2009 por ejemplo en la provincia de buenos aires donde unión pro logró ganarle al propio néstor kirchner es decir francisco de nervios en el momento aquí en la masa y así olí claro bueno y qué pasó ahí porque después ese frente que fue unión pro llegaron de casualidad a selección es decir muy poquito pensaban y gente que pensaba más o menos parecido qué es lo que pasa qué es lo que de acuerdo que no se puede pasar ese piso sinceramente yo creo que el camino que tiene la argentina para tratar de reconstruir el sistema de partidos políticos son las coaliciones con partidos políticos muy débiles que tiene que hacer bueno hay que tratar de mejorar los espacios de representación buscando que los que tienen ciertos comunes denominadores bueno puedan reunirse para que la gente pueda este ir sustentando estos estos determinados espacios este con lo cual yo creo que hay que tener cierta mirada de benignidad no siempre se puede se está intentando por supuesto que las las experiencias de los rompimientos son malas y esto le ha pasado a la oposición y le ha pasado también el oficialismo el oficialismo también tiene bueno cómo está en el oficialismo no es la la transversalidad este la experiencia de la alianza frustrada frustrante en el cual bueno el radicalismo pagó los platos rotos y los otros cobraron el ministerio en el actual gobierno en diputaciones este por cierto la ustedes tienen razón en decir bueno la gente puede puede reclamarles todo esto y tienen razón pero este hay que tratar de seguir buscando porque yo creo que esto estas coaliciones el defecto que tienen es que no se han conseguido institucionalizar es decir establecer reglas de permanencia este reglas para para actuación reglas en las cuales uno predecir que puede pasar en cada acontecimiento en el caso concreto yo creo que si se construye una alternativa progresista que no provenga del pj que es lo que se está tratando de hacer el radicalismo en 16 distritos de toda la argentina va a llegar un momento de la necesidad de institucionalizar esos determinadas coaliciones alianzas convergencia frente como se la quiera llamar o sea que el desafío para ustedes sienten que es doble o sea una es las paso no pasar lograr llegar a octubre con un frente fuerte y después mantenerse en el tiempo porque uno dice al 2015 2015 dos años en este país una eternidad así pero ojo este desafío lo tienen todas las fuerzas políticas recién estábamos recordando las elecciones del 2009 en el cual de narváez lo derrotó a kirchner masia y a scioli y ahora scioli dónde está el oficialismo sí sí olí y masa y masa muchos dicen está en la oposición pero es raro como como entiende como entiende ricardo del frente que armó masa con mezcla tiene hasta un propio lilito dentro de la lista tiene el hilito adrián pérez cómo se entiende decir por ahí digo lo mismo yo digo lo mismo a mí parece bien que la gente se metan políticos yo mirta tú un dice que todo el mundo tiene deseo participar que entre ahora yo digo en el tiempo puede lograr que todo eso se sostenga digamos que todo ese armado político se sostenga bueno este yo creo que se está provocando en la argentina estos tipos de ensayo y error con las coaliciones y la gente tiene que exigirle estas coaliciones y una de las razones para exigirle bueno es cierta estabilidad y cierta permanencia el desafío de los dirigentes es ese porque de lo contrario va a ser peor el remedio que la enfermedad si no se consigue cierta estabilidad cierta permanencia cierta adhesión a determinados principios a determinados proyectos determinadas ideas bueno la gente se va a terminar frustrando porque en realidad todo lo que vota se le rompe y nunca se sabe si el que vota hoy un día en un determinado sector mañana no va a estar en el otro este y la reconstrucción de la confianza la reconstrucción del sistema representativo pasa porque esto tenga cierta previsibilidad este yo creo que este es un desafío de la argentina creo me parece que para el año 2015 se están comenzando a reconfigurar me parece que por un lado va a estar el gobierno con algún candidato del gobierno no se sabe quién será que ya no puede ser así olí no lo quieren pero bueno problema del gobierno este luego va a haber sí hoy sí hoy sí este va a haber cierta reconfiguración del del peronismo no criminalista y bueno ahí será masa o no sé quién será o de la sota o alguno de esos de narval no sé pero no están peleados con más lo veremos pero siendo una alternativa peronista no tiene lista y después está un segmento este progresista no no pejotista que es el socialismo de la coalición cívica de libres del sur y de un cívico radical este por supuesto que el reto es poder amalgamarlo amalgamarlo de modo de que pueda estructurar una alternativa competitiva de acuerdo según las encuestas que pueden manejar ustedes ahora creen que les pueden ganar al macrismo y al frente para la victoria en las primarias van en realidad las generales este unen va a derrotar sin lugar a dudas al kirchnerismo eso ya está sinceramente creo que el kirchnerismo en la capital este y según quien gana en las primarias yo creo que el reto para el pro es importante nosotros desde juntos este aspiramos a poder bueno por supuesto ganar las primarias y luego competir con éxito en el distrito porque nos anima una auténtica vocación de poder queremos ganarle a no al kirchnerismo solamente queremos ganarle al pro ricardo gracias por haber venido bueno vamos a hablar en minutos cuando volvemos de la pausa con ricardo delgado él es economista es un reto para el futuro